Enlace Noticias conoció este video en donde la comunidad denuncia el paso de vehículos de carga pesada que transitan por la vía hacia el sector conocido como obras públicas. Aseguran que ponen en riesgo a conductores y transeúntes y el tráfico se vuelve complicado. Como se puede ver, como hubo un choque ahí del mismo desorden que hay tan terrible, mejor dicho de la cosa de tanto carro y tanta moto, los carros que tenían que ir aquí por su derecha se metieron en el paso nivel por la izquierda, o sea por donde los que vienen bajando. Cuando menos debería haber vehículos de tránsito pesado en las vías es cuando los alumnos están saliendo, las mamás con sus niños del colegio y toda clase de alumnos del colegio de unos y de otros y es cuando más pasa vehículo pesado, es un riesgo evidente y total. Ante esto, el director de la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja se pronunció. Estamos trabajando fuertemente en lo que es la 52, todo lo que es la avenida 52 y la carrera 28, tratando de poder nosotros colocar en esas vías la ola verde que se tiene que suscitar en las horas picos. Por eso hemos estado haciendo unas pruebas, hoy teníamos algunos inconvenientes en sincronización en la 52 con 24 ya que también ampliamos el periodo para poder cruzar y evitar los accidentes que se venían presentando. Por último, el funcionario hizo el llamado a la ciudadanía que se queja por esta situación para que tengan en cuenta que se está trabajando en ello para su beneficio. Hoy tenemos inconvenientes, inconvenientes de movilidad en la 36, hicimos una reunión con el consejo municipal, con algunos comerciantes y algunos empresarios donde estamos trabajando y eso fue lo que hicimos ayer. Y unas visitas tratando de proponer que la movilidad se fluya, hoy estamos trabajando de tal manera en un proyecto que podamos reducir el carril que viene hacia acá del seminario para ampliar el otro, para poder tomar la vía y poder activar el semáforo a mano derecha para que las mulas no vayan a trancarse ahí. Devinso Gómez aseguró que ya fueron aprobados los recursos para la ampliación de la vía Yuma y se están revisando decretos de movilidad para restringir el tráfico de vehículos pesados por este sector.